Soy una galleta Si, a, a, a Los pequeños detalles son los que valen más la pena Los mejores momentos y así Inicio mi cumpleaños Bien, estoy con los ojos vendados O mis hijos y mi esposa me tienen con los ojos vendados Porque hoy es mi cumpleaños Y pues era una pequeña sorpresa Así que me han pedido Que me venden los ojos Y entiendo que a él me trae algo Acércate hijo, ¿qué me trae? ¿Estás aquí? Sí Ok, estoy acá ¿Me quito la venda? Sí, bueno Me lo voy a quitar a ver qué tienen mis hijos Ah, me tienes algo aquí Vamos a ver el primer regalo del cumpleaños ¿Lo abro? Sí ¿Lo abro? Sí Bueno, venga, venga Abrelo tú, ayúdame tú a abrirlo también ¿Qué me tienes? ¿Qué? ¿Qué me tienes? ¿Qué? ¿Qué me tienes? Galleta ¿Galleta? Sí ¿Es una galleta que tienes? ¿Ah? ¿Una galleta? A ver, vamos a buscar ¿Sólo una galleta? Sí ¿Sólo galleta? Sí ¿Sólo galleta? ¿Ya? Una galleta, pero qué mejor que El amor de mis dos hijos Hoy que realmente para mí es un día Muy feliz Antes me gustaban mis cumpleaños Pero ahora mucho más Porque Lo vivo y lo disfruto Junto a mis hijos Aquí está Celia No, no le pongo la galleta Vamos a dar la galleta Ah, ¿y te la quieres comer ahora? Sí La galleta Y entiendo que me traen otro regalo Venga, venga Venga, venga Muy bien Me trae otro regalo Dice mamá Otro regalo me trae Bueno ¿Yo dele a papá? Y te tengo Con mi galleta Pero hoy por ser el cumpleaños Le voy a dar un poquito A ver, gracias La galleta Ahora sí me trae otro regalo Vamos a ver Dame este regalo Vamos a ver Aquí Ya vi que solo me trae una galleta Pero es que ya me habían dado un reloj Y aquí Viene Otro regalo Y aquí está Miren Otro reloj Muy bonito Porque A mí me gustan Los reloj así Miren Este reloj me lo has dado tú ¿Me lo has dado tú? ¿Este reloj mío? Este reloj mío Y aquí está Un reloj Ya en la otra cajita Ya sé que me habían dado otro Y por eso me hubo una galleta Pero la verdad Que estoy agradecido Por el simple hecho De que Dios me regale Un año más de vida Y poderlo pasar junto A mi bendición Mis hijos Que como pueden ver Gael Aquí está Mi hijo de dos años Aitana Mi princesita Que miren Que bella Y a mi mamá de esposa Que está tras cámaras Que es la que siempre está Al pendiente de todo Gracias de todo corazón Por el cariño Por el amor A mi familia Y también gracias A las miles de personas Que yo sé que me tienen Mucho aprecio Que celebran Que yo cumpla Un año más de vida Estamos en otro país Alejados De personas Que también queremos mucho Mi mamá Mi familia Mis hermanos Mis hermanas Todos Pero Yo sé que me quieren Y realmente Que hace un año Mucha bendición Este que estoy culminando Porque sinceramente He visto la gracia De Dios en todo El año pasado No teníamos a Celievo Y ya tenemos Esta princesita Gael ya ha crecido Y realmente Que debo dar Gracias a Dios Por tantas bendiciones No sé Por qué Dios Nos bendice tanto Como familia Debo decirlo Que no sé Por qué tanta bendición Pero únicamente Agradecer Todo Porque este año Ha sido de mucha bendición Espero que el que venga Que ya está iniciando Sea de muchísima más bendición Y lo quiero seguir viviendo Así con mi familia Comprometido a ellos Comprometido a mi gente Comprometido a mi trabajo Comprometido a ustedes Que me siguen Y por eso quise Compartir un poquito De todo esto Así que Ven papá Aquí vamos a finalizar Con mis hijos Abrazando Mi esposa Les voy a compartir fotos Que ahora no quiere salir En el video Porque ya está grabando también Y así Los pequeños detalles Son los que Valen más la pena Los mejores momentos Y así Inicio mi cumpleaños Así que gracias Que besito Con los bendigas Gracias a Mo Y gracias a todos Los que me quieren Acá Con mis dos muñequitos Gael y Aitana Empiezo a celebrar El cumpleaños Así que saludos A todos Gracias por el cariño Con mis dos muñequitos Y así Un buen amigo ¡Ahhh! ¡Ahhh!